Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas superhéroes, ya estamos aquí una semana más en un nuevo programa del noticiario BDS programa 48 de esta aventura en formato podcast o en formato audio o como lo queráis denominar y estamos en una semana donde BDS es la gran protagonista pero que también nos está dejando buenas noticias a nivel de Marvel porque parece que ya la cosa se está empezando a mover a nivel de rodajes pero bueno, eso lo comentaremos después primero toca presentar a Contertulio habitual al otro lado del charco Muy buenas Diego, ¿qué tal? Muy buenas Álvaro Como siempre, cada domingo es un placer compartir micrófonos contigo aquí desde el otro lado del charco y como siempre pues platicar de las cosas que más nos gustan del mundo de los superhéroes y las películas basadas en cómics y todo lo referente a este subgénero El placer es mío, como ya sabes, es un placer de verte aquí sobre todo en materia de DC y bueno, después se conectará Errol cuando ya empecemos a entrar en el área de Marvel y bueno, comenzamos con DC hay muchas cositas que hablar de DC Fandom de hecho, bueno, bien sabéis que este fin de semana ha sido el DC Fandom, el segundo día del evento y bueno, ha sido un poquito más descafeinado pero bueno, nos ha dejado alguna cosita que la comentaremos pero antes de nada vamos a hacer un pequeño apartado de cómics de DC porque hay que hablar del 34 aniversario de la publicación de Watchmen ¿no, Diego? Sí, exactamente Álvaro muchas gracias por permitirme traer este tema al programa de hoy que bueno, yo lo veo algo como necesario y referente como anteriores veces hemos compartido por ejemplo, hace dos semanas compartimos el aniversario nacimiento de Jack Kirby esto pues como también hay que darle proyección a los cómics y para que la gente se interese en ellos me pareció pertinente platicar al respecto pues adelante yo la verdad que estaba en una novela una novela gráfica que la tengo pendiente reconozco que la tengo pendiente porque no es una temática que a mí me atraiga yo sé que ahora mismo estoy tirando por tierra muchísima gente porque esto es un un must have un must read yo lo sé que esto es algo que todo el mundo se lo tiene que leer pero no es mi caso a ver con lo que me comentes hoy, Diego a ver si finalmente me me lanzo al charco y me pongo a leerla bueno, claro pongámonos en contexto bueno, a mediados de los años 80 en toda esa época DC tuvo el proyecto de traer a autores británicos acá a la editorial a escribir sus historias y escribir sus personajes y uno de esos autores bastante notables que trajo fue pues al genio al mago al al gran Alan Moore uno de los escritores clave dentro de la industria del cómic dentro de la industria del cómic en general realmente él es uno de esos nombres que no se olvidan y que la verdad son referente para la cuestión de obras de cómics este señor bueno hemos visto a lo largo de sus años varias de sus obras llevadas al cine aunque él no es tan él no es fanático de que sus trabajos se adapten Alan Moore es una persona bastante bastante centrada que lo que se hace en cómic es exclusivamente para el cómic y ya está y bueno es un señor es un señor es un caballero bastante excéntrico excéntrico y bastante implacable en sus pensamientos y en lo que hace directo Watchmen es una de sus creaciones clave que surgió pues a la época durante la época en que él guionizaba las historias de Swamp Thing y pues estaba a mitad del proyecto de B de Vendetta o B de Venganza como quieran llamarlo en aquella época pero a mediados de los 80 él y otros él y otro y un dibujante con el cual ya había trabajado antes en historias en historias en algunas otras historias llamada Dave Gibbons Dave Gibbons también también se le conoce por ser el co-creador de la serie de cómics de Kingsman bueno estos dos talentos británicos por por no decirlo más tuvieron pues la idea de crear una historia en donde satirizaran y deconstruyeran a los personajes del cómic en ese momento los personajes todos estos años y décadas de historia del cómic norteamericano que se había hecho mostrándolos de cierta manera que los héroes no son esos ideales puros como mucha gente pensaba llevando pues esta historia a otros aspectos más turbios a encontrar historias e imágenes que deconstruyeran y de alguna manera también satirizaran a los personajes de cómics ya establecidos en un principio pues Alan Moore tenía la idea de utilizar a los personajes de Charlton Comics que es una de las tantas editoriales que DC adquirió pues allá hace unos 30, 40, 50 años y los incorporó a su propio universo esos personajes bueno algunos de los más conocidos son el Blue Beetle el Peacemaker al cual veremos The Suicide Squad y The Question pero bueno en cierta forma los editores en ese tiempo le dijeron que no que no podía usarlos porque recién los había adquirido DC Comics había adquirido los personajes así que Alan Moore tuvo pues la idea de crear análogos o al menos versiones no tan distintas de esos mismos personajes esto fue lo que pues vio el nacimiento de pues personajes de todo el cast memorable de Watchmen principalmente Rorschach Night Owl y Doctor Manhattan junto con Losimandias el Comedian y Silk Spectre toda esta alineación de personajes que son los protagonistas de esta historia y bueno este libro esta novela tiene una tiene varias capas de lectura bastante análisis que uno pueda pueda darle pero pues en cierta forma hay contiene bastantes temas muchos referentes muchos referentes a la cuestión a la cuestión del poder a la cuestión de como pues asentar a personas como asentar dentro de un mundo un mundo casi realista un mundo que también a la vez se sitúa en una realidad distópica en donde encontramos pues que hay personas enmascaradas con superpoderes y bueno esta premisa es lo que pues lleva a Watchmen a ser la obra que pues actualmente es considerada una de las obras más influyentes dentro del cómic y no se le valió bastantes galardones se ha colado entre las se ha colado entre las entre los libros las publicaciones más vendidas de la historia del New York del New York Times o sea de las mejores novelas siendo un cómic se coló dentro de la lista de las mejores novelas del siglo XX de New York Times pues esta maxiserie de 12 números pues nos cuenta pues la historia de estos personajes dentro de un mundo un mundo un mundo alternativo donde la historia ha cambiado gracias a la presencia de estos personajes de estos de estos de estos héroes enmascarados más la presencia del poderoso Doctor Manhattan que es el único superhumano dentro de este mundo y bueno mediante avanza la historia vamos conociendo del trasfondo de sus de sus personajes de su pasado de por qué son como son mediante esta historia que pues envuelve a toda una conspiración que pondrá en peligro que pondrá en peligro al mundo bueno esta esta historia pues esta novela como ya he leído Alan Moore te comento Álvaro es uno de mis autores predilectos la verdad me gustan mucho sus obras he leído ya pues las historias de Killing Jog B de Vendetta Swamp Thing la liga de caballeros extraordinarios Miracle Man y pues se nota mucho su mano ahí porque aparte de solo tener la historia de los cómics también tenemos textos complementarios textos textos que nos ayuden a expandir más que es el universo dentro de la historia de Watchmen que vienen aparte de la novela o sea textos como si fueran recortes de periódico fragmentos de libros todas las cosas que hacen pues al libro un caso bastante ejemplar realmente es muy interesante lo que lo que pues logró Alan Moore en esa época y bueno pues curiosamente de todo lo bueno también también de cierta forma Watchmen representó el quiebre de la mancuerna entre Alan Moore y DC Comics esto debido a que pues el señor el señor Moore pues quedó en malos términos con la editorial por la cuestión de los derechos de su obra esto pues si es una historia verídica a finales de los 80 más otras historias de las cuales pues DC Comics pues se ganó los derechos sobre pues la autoría de Moore fue bastante intenso esa historia del quiebre entre Alan Moore y DC Comics pero bueno esta historia pues nos ha dejado bastante influencia para el momento mucha gente muchos autores mucha gente pues la ha tomado como su punto de partida para crear estas historias algunos dicen que fue fue para que algunos dicen que se tomó esta historia para mal a futuro debido a que pues influenció en cierta forma a burdas imitaciones que se asentó bastante en los años 90 con como el cómic se retrató en esa época pero muchos otros pues si le atribuyen de que logró mover un cambio en las convenciones que se tenía en las cuestiones o convenciones que se tenía de los cómics de esa época y pues para bien y para mal pues Watchmen es la obra el cómic de Watchmen es la obra que es y pues sigue perdurando hasta el momento yo ya te digo no no conozco la obra bueno a ver conozco la la historia porque me vi la película evidentemente sé que la película es un calco relativamente bueno de del cómic que tiene sus diferencias pero bueno es un calco muy en la línea de lo que suele hacer Zack Snyder con muchos de esos cómics que adaptas y a ver es que yo siempre con ya sabéis que el tema de los futuros distópicos y demás no suelen ser mi mi principal elemento que más me atrae no suelen ser las tramas que que me encantan y también se junta con el rollo no sé medio político no es político pero muy muy cruel no muy es muy rudo no el cómic no puede ser Diego pues sí realmente tiene esos pasajes bueno la película mucha gente también la tiene entre el dilema es buena o no yo la verdad respeto mucho la película fue la que me introdujo al universo y pues sé sus diferencias los puedo poner en perspectiva pero al final pues creo que pongo ambas en la balanza aunque bueno el cómic siempre será insuperable es una historia bastante insuperable en la cuestión de ese cómic se ha tratado de escarbar un poco tratando de explotarlo por ejemplo en los años recientes en esta época en esta década que acabó de pasar trataron de profundizar en sus historias con la saga de precuelas de Before Watchmen y también hicieron su crossover con las historias de Doomsday Clock más aparte lo que se viene con la maxiserie de Rorschach a finales de ese año bueno dentro de unos meses y pues de alguna forma es un mundo es una propiedad que de ese cómic todavía no tiene la intención de dejar pasar y pues es muy exitosa es muy exitosa el impacto que creo con el público y pues sigue perdurando pero bueno yo sinceramente si te la recomiendo como cómic se disfruta se disfruta mucho más cuando conoces ese tipo de lenguaje yo pues la he leído la he leído ya la adquirí hace cosa de un año y también he visto un motion comic que se produjo allá por el 2008 2009 en donde pues el bueno no sé si has visto cómo funcionan los motion comics si si bueno lo pueden encontrar en los canales de youtube realmente son historias son videos de casi media hora pero están los 12 capítulos y se entiende bien pero pues nada como el como el impreso totalmente para para ver cómo pues se envuelve la historia de alguna manera actúa mejor y te te llega mejor las sensaciones que quiere transmitir pues el autor dentro del mensaje dentro del lenguaje del comic y bueno pues sí es una es una obra bastante destacable que pues precisamente ayer 12 12 septiembre cumple su 34 aniversario cuando fue publicada y pues sí sí realmente ha sido un parteaguas tanto para lo bueno como para lo malo dentro de la industria del cómic esa es la esa es la la cuestión que se tiene la cuestión que se tiene con con esta obra de hecho un buen ejemplo ¿no? de que este cómic es lo que es y lo que representa es la la gran cantidad de de ediciones que ha tenido el cómic que ha tenido unas cuantas por lo menos aquí en España esto evidentemente depende del país pero en España se ha reeditado muchas veces o sea que eso es un un claro ejemplo de que de que es un cómic que todo el mundo debería debería tener y me sumo a la a la petición por así decirlo en el sentido de que llevo detrás de él un tiempo lo que pasa es que nunca me he lanzado por el por el un poco miedo de decir bueno y si al final no me gusta y no sé pero bueno creo que al final me lanzaré y me lo me lo leeré lo que pasa que claro también está el problema de de que como me guste me voy a querer leer todo lo que tú ya estabas comentando Diego de todas esas series no es todas esas cómicas que también se han ido lanzando a posteriori con Before Watchmen que complementan un poco la historia aunque bueno en sí Watchmen yo creo que se puede disfrutar como una novela gráfica que termine y acaba vale aunque se puede continuar pero bueno que se puede disfrutar como un único cómic sin necesidad de meterte en las precuelas y en las otras historias ¿no? Sí afirmativo bueno Watchmen como dice una carta en la edición que tengo dentro de la edición que tengo entre los materiales extra hay una carta de David de Dave Gibbons el artista el dibujante del cómic en donde explica que Watchmen se pensó como únicamente la maxiserie de 12 de 12 capítulos y es lo que ya es el universo y bueno aquí con la cuestión de Alan Moore yo no soy tanto del pensamiento de los puristas los adeptos a Alan Moore en donde pues lo único que hace Alan Moore es lo que hace lo que su palabra valga no yo no pienso así la verdad yo no le tengo yo no le tengo mala voluntad a los otros experimentos que ha hecho DC a lo largo de los años con Before o con Doomsday Clock que la verdad pues si los encuentro los encuentro como ejercicios interesantes aunque bueno eso si son obras algo distanciadas y en algunos casos en los casos de Before hasta donde he leído no he leído todas esas historias si es algo como redundante en la cuestión de lo que nos plantea la historia original pero aún así si me molan como para para adquirirlos y bueno tú aprovechalo ahora la verdad es una recomendación de un must have que bueno la gente la gente si debe debe leer si así con otras obras de Alan Moore que bueno como ya te comenté creo pues si he invertido en adquirir varias de sus obras como las que ya mencioné las que ya mencioné anteriormente y pues se siente Alan Moore la verdad su prosa su narrativa es algo único es algo que realmente te abre la imaginación a pensar sobre pues a pensar sobre todas las cosas el universo sobre sobre la humanidad más que la humanidad más que nada y sus anhelos eso es lo que pues a mí me deja Alan Moore cualquiera puede tener su propia lectura interpretación pero bueno realmente realmente creo que si el caballero Moore se ha ganado pues su lugar a pulso dentro del cómic aunque aunque bueno si es una persona bastante excéntrica que con el paso de los años pues ha si ha mostrado su su carácter más que nada su frustración si su carácter sus frustraciones con con el medio pero bueno creo que nadie como él como para conocer su versión de la historia de por qué por qué despliega ese carácter totalmente bueno pues ahí se queda la la recomendación y este pequeño remember porque estamos hablando de un cómic que tenía más de 30 años y bueno pues ahí queda y espero que pues mucha gente yo creo que sí que me voy a lanzar a cogerlo pues mucha gente como yo se se lanza a comprarlo o por lo menos a leerlo si es que no lo ha hecho ya y bueno pues dicho esto vamos a irnos a la pequeña pantalla a series de DC porque como comentaba antes ha habido muchas pequeñas noticias esta semana y sobre todo este fin de semana gracias a DC fandom que se ha celebrado el segundo día del evento este bueno comenzó el sábado por la tarde en España y a partir de ahí bueno pues han ido surgiendo muchas noticias porque había muchísimos paneles y muchos de ellos también estaban dedicadas a las series a las pequeñas pantallas que era la gran olvidada del primer evento del primer día de DC fandom en general en general creo que ha sido un poco descafeinado por no decirlo de una forma más bruta este segundo día de evento porque no ha habido grandes titulares y lo peor de todo es que hemos tenido unos paneles de series que ni siquiera estaban todavía a punto de empezar a rodarse porque todo esto se grabó en julio y agosto los rodajes han empezado en septiembre los actores no tenían acceso a los guiones es decir que ha sido unos paneles más remember de la temporada anterior que se había emitido que otra cosa pero si como digo ha habido algunas noticias porque ha habido unos titulares a modo de avance de algunas cosas no sé realmente cómo cómo organizar esto digo no sé si de hacer en plan súper rápido y nos vamos parando en algunos si tú quieres comentarlo adelante adelante hagámoslo de esa forma Álvaro vale bueno pues comenzamos con la noticia de que Doom Patrol recibe tercera temporada no se ha ahondado mucho más esto era algo que esperábamos sabíamos que iba a pasar y se ha confirmado que HBO Max pues va a recibir esta tercera temporada recordemos que ya pues no hay DC Universe o sea que todo va a parar a HBO Max salvo cambios y cosas concretas y por tanto tenemos tercera temporada esto llega a escasos meses de que se estrenase la segunda temporada que si no me equivoco se estrenó este verano a principios de verano creo que fue por ahí más o menos no lo sabía poner pero bueno más o menos pasando a Bad Woman esta había cierta cierta pues no sé yo tenía interés por ver que nos iban a contar de la nueva protagonista de Javicia Leslie y tampoco han contado gran cosa en el panel básicamente se limitaron a decir que Javicia era o Javicia o Javicia no sé encajaba muy bien con el con el carácter del personaje ella misma aseguró que sintió eso y también la showrunner de la serie lo sintió cuando vio a Javicia o sea que parece ser que van como anillo al dedo y ahí está la cuestión han reconfirmado que la temporada va a comenzar con la doble trama de presentar este nuevo personaje que es Ryan Wilder y por otro lado cuestionar dónde está Kate con el impacto que eso va a tener los diferentes personajes porque todos tenían ya un vínculo con ella y quizás lo más interesante es el tema del traje de Bad Woman porque se ha confirmado que ese diseño que vimos a manos de Jim Lee es realmente el diseño del traje que vamos a ver en la serie pero también comentaba por ejemplo en el panel que todavía no se habían probado el traje que Javicia todavía no se había puesto y de hecho estaban todavía comentando algunas cuestiones como por ejemplo el simple hecho así a modo lo comentaba incluso ella a modo de broma de que claro era una mujer negra y se iba a poner un traje para ser Bad Woman por tanto tenían que hacer que el traje siguiese mostrando que ella era negra porque era un rasgo distintivo de ella entonces decía que todavía estaban puliendo algunos aspectos yo entiendo que a estas alturas las que estamos en septiembre y teniendo en cuenta que el rodaje comenzó creo que fue esta semana o la semana pasada no me acuerdo pues entiendo que ya se habrá hecho alguna prueba de vestuario pero también han dicho que el traje va a ir evolucionando porque además van a relacionarlo con que el propio personaje se vaya creyendo su identidad su poder y lo que representa como Bad Woman claramente vamos a estar en una segunda temporada que yo creo que casi que va a ser como una primera temporada porque tenemos el nacimiento de una nueva Bad Woman que se lo tiene que creer como vigilante de Gotham y tenemos a un montón de personajes que están viendo como una nueva vigilante llega a la ciudad y empiezan a surgir relaciones tiranteces y demás yo lo veo más como una primera temporada encubierta que como una segunda pero claro las circunstancias mandan y como sabemos que se fue la anterior protagonista pues bueno la han tenido que hacer así en otro panel que si estuvo más interesante fue el de Superman y Lois porque claro recordemos que esta es una de las series novedad de la próxima temporada no comentaron gran cosa pero si dijeron que van a aprovechar muchísimo de lo que Crisis on Infinity Earth les dejó y es básicamente un nuevo status quo como sabemos ese crossover de la Robertson el último que se miró cambió por completo el tema de los universos y las tierras y trajo algunos cambios entre ellos que Lois y Clark pues tienen ahora dos hijos en vez de uno bueno pues entre eso van a haber muchos cambios y eso es lo que ellos van a aprovechar para contar historias en la serie entre titulares que han dado bueno pues se ha confirmado el regreso a Smallville algo que sabíamos se va a reaparecer Lana Lang ese viejo amor de Clark Kent que sabíamos también por el casting pero han confirmado que Clark no va a tener ningún lío amoroso con ella ese arco se cierra por completo pero si lo vamos a ver entre los hijos de Superman y la hija de Lana Lang yo creo que los hijos de Lois y Clark van a ser una pieza importante de esta serie y va a dar pie también a mucha dinámica porque también comentaron que por ejemplo el padre de Lois Lane en general Lane pues va a tener algunos conflictos con Clark por la forma en la que en la que educa a sus hijos es decir que yo creo que van a ser piezas muy importantes como es algo que también nos veíamos venir a raíz del casting y como gran titular también han dicho que el traje de Superman se va a renovar básicamente porque el traje que habíamos visto hasta ahora estaba más diseñado para pequeñas apariciones en crossovers y en la serie Supergirl y cosas así que para protagonizar su propia serie entonces pues podemos esperar una revisión del traje aunque ya han lanzado alguna imagen promocional de la serie y luce el traje antiguo entiendo que a partir de los próximos meses o semanas cuando empiece el rodaje pues ya nos lanzarán una imagen promocional acá en la propuesta de Superman y Lois bueno creo que la vuelta de Smallville ojalá espero que usen las mismas locaciones que utilizaron en los últimos dos crossovers de la Reverso que son precisamente las de la serie del mismo nombre de Smallville porque sí creo que tienen la oportunidad para hacer bastante homenajes y referencias a las encarnaciones televisivas del pasado de Superman que bueno como ya he comentado son la serie Lois y Clark de los 90 y pues la serie Smallville de los años 2000 que bueno ahí creo que tienen mucho que beber de las dinámicas de esta serie para sacarlo adelante más el escenario nuevo con los hijos que eso ya está sacado de la etapa de Reverse de DC Comics porque bueno esto ya cuenta la historia de los Ken como familia como familia casada salvo que en esas historias era solo un hijo John y pues aquí tendremos al otro hijo llamado Jordan que ese personaje también proviene de un Elseworld y ahora pues están juntos dentro de esta interpretación que hace la Reverso bueno a ver a ver que a ver que nos traen yo le tengo un poquito no mucha pero un poquito de gana a la serie no sé a ver por donde van porque no sé también con lo de volver a Smallville no sé no me trae muy buenos recuerdos de la serie Smallville yo aquella la viví bien en su momento pero al final me acabé cansando y no sé me aburrí me aburrí no me trae buenos recuerdos bueno continuamos con el repaso y nos vamos a ir a Stargirl otra de la que han comentado muy poco porque recordemos que hemos terminado la primera temporada hace pocos meses o sea que no está en rodaje no está previsto hasta 2021 o sea que poco poco nada podían comentar pero Geoff Jones sí que ha dicho que evidentemente Eclipso va a aparecer en la segunda temporada con un papel muy importante algo que era previsible y también ha avanzado que podemos esperar seguir viendo a Solomon Grandy y a Jotiel el búho del Doctor Midnight y bueno también hizo una pequeña alusión a ese famoso bolígrafo ya sabéis de lo que estoy hablando que bueno algo va a venir no por ahí y poco más se ha dicho de Stargirl ahí se ha quedado ya digo que no podían decir mucho más estuvieron bromeando con la idea de que de que hiciese un cameo el propio Jones en la serie y pero bueno él básicamente echó balones fuera diciendo que él disfrutó mucho la serie vamos que lo disfruto más estando detrás de la cámara que delante de la cámara y poco más dijeron de la serie pasando a Legends of Tomorrow han avanzado que la siguiente temporada va a estar muy centrada en los alienígenas y de hecho van a tener que jugar un poco para diferenciarse con Supergirl que como sabemos su trama principal pues ha venido siendo el tema de los alienígenas y como se les ven diferentes y todo ese tipo de cuestiones entonces eso va a estar ahí en el aire lo van a lo van a tratar pero pero bueno a ver como como lo resuelven pero quizás el mayor titular de todos es que se incorpora una actriz al reparto al ya extenso reparto de la serie aunque esta última temporada hemos tenido algunas bajas bajas varias y se trata de Lisette Chávez para interpretar un personaje llamado Spooner Cruz que va a ser como una autoridad alienígena y ahí se han quedado no han dicho mucho más Lisette tampoco es especialmente conocida si en la pequeña pantalla pero bueno no tiene un histórico especialmente alto por lo menos que yo supiese no la conocía de nada y bueno poco más a nivel de de las leyendas y pasando a Pennyworth que ha sido otra de las series protagonistas bueno pues han confirmado que llegaron a empezar el rodaje de la serie antes de que saltase la pandemia es decir la segunda temporada se empezó a grabar pero claro se vieron obligados a paralizar el rodaje y entre los pocos que han ido avanzando que vino de manos del propio creador de la serie de Bruno pues soltó la bomba que según él nadie sabía ni siquiera los actores de que Martha se va a quedar embarazada en esta segunda temporada podemos esperar que ese niño sea Bruce Wayne también ha confirmado que Lucius Fox va a hacer su debut en la serie y que lo va a hacer a partir de la segunda bueno a partir de la mitad de la temporada y por último ha soltado también que podemos esperar algunas sorpresitas del universo Batman de la mitología Batman no vamos a ver a Batman evidentemente estamos en una serie precuela pero sí que podemos esperar ver algunos elementos que dice él que sólo van a ser capaces de identificar los fans que el resto de personas lo van a ver y se van a quedar tal cual pero los fans sí que lo van a poder distinguir y bueno hasta ahí se quedarían los principales titulares que hemos tenido a nivel de series de acción real y si te parece paso a dos titulares que tenemos de series animadas Diego vale pues por un lado decir que la cuarta temporada de Young Justice que ya confirmaron en su momento pues se va a titular Phantoms que será algo así como Fantasmas no aporta esto mucho y másime porque esto ya prácticamente se filtró en diciembre pasado recordemos que esta temporada aún sin fechas va a estar muy centrada va a tener como tema central las redes sociales en cierto homenaje a que fue gracias a ellas como la serie consiguió regresar para esa tercera temporada no como se salvó después de bastantes años desde que se emitiese la segunda temporada que a todo esto todavía estamos pendientes de que la serie llegue en su tercera temporada a muchos países de hecho en Netflix España tenemos las dos primeras temporadas pero la tercera está todavía en el aire todavía no ha llegado y creo que ni tan siquiera hay fecha y por lo que me han comentado también mucha gente por redes sociales en algunos países de Latinoamérica está exactamente igual que no hay una fecha no están en Netflix y no la pueden ver no sé exactamente qué va a pasar con la serie a ver cuando cuando le dan un estreno en digital porque ya hace un tiempecito que se estrenó en Estados Unidos y el segundo titular es que una de las ausencias del evento ha sido Harley Quinn la serie animada que va a dirigir a un público más adulto por su tono más violento y sobre todo porque se esperaba que se anunciase la tercera temporada de la serie no vota el anuncio como podéis imaginar por mis palabras pero ahora mientras estábamos grabando el programa ha salido un artículo de Hollywood Report haciéndose un repaso de algunas titulares sobre todo está centrado en realmente en Doom Patrol y dicen que la tercera temporada está ahora mismo en el aire están en negociaciones de renovación pero todo está en función a que firmen un nuevo presupuesto para la serie lo que no sé si es para incrementarlo o para reducirlo no sé exactamente quién está tirando para qué lado pero bueno la cosa está ahí que por lo menos está habiendo negociaciones está habiendo conversaciones para que haya una nueva temporada y hasta aquí se quedaría el repaso de de series de DC de esta semana que básicamente pues ha venido marcado por por las titulares que nos ha dejado DC Fandom y poco más adelante digo Álvaro dime qué tan ciertas son las imágenes que salieron entre ayer y el día de ayer sobre las imágenes posibles vistazos a la película animada de las super mascotas de DC ah cierto cierto eso es otra cosa que me que me paranoyó mucho lo comentamos lo publicamos tanto en Twitter como en Instagram y es que fue una pequeña promo un pequeño spot que se publicó en DC Fandom y ahí veíamos a a Crypto ¿no? el perro de de Superman y la verdad es que todo el mundo yo creo que se ha quedado en plan super sorprendido porque esa es una película que anunciaron hace un montón de tiempo creo que tiene hasta estreno fijado para el 2022 en cines sí y bueno pues de repente vimos eso no se hace alusión alguna de manera directa y explícita de que eso sea super pets pero prácticamente todo el mundo está asumiendo de que sí que ese es un primer vistazo al cripto que vamos a ver en 2022 en el cine no sé si si va a ser así o no pero desde luego el spot es oficial sí tengo que admitirlo yo estaba esperando algo 2D tipo Teen Titans Go pero pues verlo en 3D animado y pues muy bonito por así decirlo me sorprendió ojalá algo así sea lo que produce la película que estrenen para el año 2022 porque bueno creo que creo que creo que la creo que la intención es jugar con esos personajes las super las super mascotas que pues creo que sí existen dentro de los cómics de DC aparte de Crypto el super perro pues tenemos a muchos otros personajes también pues conviven con los superhéroes por ejemplo está Ace el batizabueso está pues Stricti el super gato que es mascota de Supergirl entre muchos otros y pues que se han llegado a protagonizar aunque en historias un poco más dirigidas al público infantil sus historias pero también al mismo tiempo son parte de la continuidad tradicional a veces sí a veces no ya ves que ya ves que a veces el universo DC es muy cambiante pero pues que ahí tienen ahí tienen su lugar y no bueno creo que Warner Animation si sabes no he visto muchas de sus películas pero si saben cómo manejar la animación 3D ojalá algo así se vea próximamente que pues si eso es solo un demo pues me gustó cómo se ve si no la película bueno en la película el spot luce bastante bien por lo menos eso también hay que ver la animación a ver cómo luce con más contexto a mí la animación 3D según el caso me gusta o a veces me causa me causa rechazo lo reconozco pero bueno yo le tengo ganas aunque también es cierto que una película protagonizada por animales no sé no sé no lo veo yo lo más atractivo entiendo claramente que esto va dirigido al público más infantil como tantas otras películas hemos tenido de animales en formato animado en el cine un claro ejemplo de que va en esa línea intentando pues extenderla pirar del chicle básicamente y bueno pues con eso cerramos la pequeña pantalla de Eze y nos vamos directos a DC y antes de eso pues le damos la bienvenida a Errol que ya se ha incorporado muy buenas hola que tal Errol un gusto compartir el micrófono con ustedes saludos para los que nos escuchen bueno pues genial tenerte por aquí Errol y como digo vamos a pasar ya a la gran pantalla de DC y lo hacemos con un pedazo de titular que saltó si no me equivoco el viernes por la tarde noche y es que finalmente Wonder Woman 1984 abandona su estreno de octubre y se va hasta el 25 de diciembre de este 2020 todo esto viene después de unos cuantos días en el que hemos estado escuchando pues rumores de que todo se podía retrasar de que había conversaciones de que Wonder Woman bueno mejor dicho de que Warner se estaba planteando retrasar el estreno de la película un mes para noviembre o incluso para diciembre aunque eso afectase al estreno de Dune que se estrena creo que el 16 bueno el 17 de diciembre e incluso se decía que en Marvel también estaba pasando lo mismo que con Viuda Negra se estaban planteando el posponerla aunque no se decía en ninguna fecha pero el quitarla de ahí y se decía por eso que Wonder Woman podía ocupar el hueco de Viuda Negra en noviembre y finalmente se va el 25 de noviembre que es una fecha para mi gusto un poco fea yo no la veo una película para estrenarse en Navidad y aún menos el propio día de Navidad y y además porque veo que es que están como apurando el año como en plan si la vamos a retrasar lo vamos a retrasar lo máximo posible pero que sigan este 2020 vale cuando lo podemos hacer pues entonces el 25 no hay más día es el último día que tenemos del año para que se pueda estrenar la película y casi casi ha sido así no sé como como lo veis vosotros que opiniones sacáis porque yo creo yo creo que la película se acabará retrasando otra vez más le dejo la palabra primero a Errol que la verdad si nos estuvo esperando bastante adelante Errol gracias Diego mira a mí me pareció un poco raro este movimiento de Warner porque recién el día antes liberaron el trailer de Doom que para mí fue fantástico realmente un gran reparto y parece que Dennis Bernerville va a poder cantar en esencia la novela de Frank Herbert en fin y me chocó un poco porque no es como dicen la retrasaron para el último día del año a una semana antes de Doom yo supongo que Doom la retrasará entonces no veo bien o sea me sorprendió mucho ese movimiento de Warner si la retrasarían a retrasar que la retrasarían quizá un mes parece que pensaron que un mes sería poco y al final tomaron como dice Álvaro el último día del año para estrenar la película aunque realmente yo leí en el blog mucha gente preguntándose eso que estaba hablando Álvaro de que 25 es un día un poco raro pero bueno recuerdo que el 21 no es lo mismo pero el 21 se estrenó Aquaman del 2018 y entonces el 21 de diciembre del 2018 y Aquaman hizo más de mil millones completamente en el blog es un día muy complicado pero bueno va a mermar un poco yo creo que sí va a mermar un poco sus números primer día pero bueno no es nada que pueda obtener en los otros dos días realmente hubiera preferido quizá que esperaran un poquito más para dar la noticia o quizá que la movieran para 2021 es que si no hacen más cambios este final de año va a estar muy muy concurrido y por lo que veo cómo está la situación al final no sé si el cine podrá aguantar hasta ese año pienso lo mismo también creo que ya esta semana como que se mostró demostró quién ya está tirando la toalla en respecto a la industria del cine la industria de la industria del cine durante esta semana esto de llevarlo a temporada de sembrina es un arma de doble filo tenemos que tenemos que verlo podría resultar bien podría resultar mal y más que nada por tener dos estrenos pisándose uno a otro estaba leyendo que Warner Bros estaba viendo que esto les permitiría sacar mejor ganancia de tener dos estrenos pero pues ahí está que uno ahí está que puede ser el caso de que Wonder Woman al ser una franquicia más popular pues realmente sea la que la que opaque a Doom al menos en recaudación taquilla eso y si bien nos va a todo el mundo a todos los países de que tal lavarse la situación hasta ahora creo que realmente pues si está costando bastante volver a la normalidad en lo que se refiere al negocio de la taquilla del cine del box office pero si no hay estrenos para pues tener para tener en primer lugar la gente no va a volver la gente no va a volver al cine así de manera regular es que pues se necesitan esos estrenos para incentivar a la gente a ir al cine hombre es que está está la cosa muy 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 delicada de hecho hoy que es domingo estamos grabando esto que es típico día de las taquillas esta tarde a primera hora empezaban a salir titulares como que Warner se estaba reservando los datos de taquilla no sé muy bien porque después han salido y ahí los tenemos pero pero bueno son datos muy 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 bajos y bueno yo no sé exactamente cómo va a derivar todo todo esto es cierto que que es pronto porque estamos en septiembre estamos hablando de un estreno para para diciembre pero pero no sé no yo no veo muy buena pinta y entiendo que que los estudios no quieran estrenar nada es más cada vez más entiendo la postura de Sony Pictures que dijo bueno si si la situación está como está vamos a dar este año por perdido y y nos vamos a ir al año que viene se podría decir que son los que más visión tuvieron pero también porque se la jugaron en plan de bueno nosotros vamos a dar ya 2020 por perdido que es un plan una locura es decir nosotros vamos a palmar pasta como diríamos vulgarmente todo este año nos da igual vamos a tener pérdidas nos da igual no vamos a tener ingresos y y ya lo vamos para el año que viene también es cierto que la situación de Disney o de Warner no es la misma que la de la de Sony las otras empresas son más grandes tienen también otro tipo de negocios el tema de los parques temáticos sobre todo en el caso de Disney reporta mucho dinero y y claro no yo entiendo que que tanto Disney como Warner pues hayan intentado seguir con los estrenos este año y Sony pues haya dicho mira corto por lo sano y para el año que viene pero ya digo no no lo no lo termino de ver yo este año no es que bueno como yo te estaba comentando más las declaraciones de Sony este año el brusco movimiento los bruscos movimientos de Warner obviamente quieren que una película como la que están teniendo como TN tenga más exposición más proyección para generar más taquilla por eso el movimiento de Wonder Woman que si no me equivoco ya estábamos a puertas de su estreño el siguiente mes por eso pues la la han movido y bueno está la cuestión con Black Widow con Viuda Negra que es el mes de que es el mes de noviembre principios de noviembre finales de octubre que también pues son dos películas de superhéroes contrincantes contrincantes literales creo que tampoco querían querían pues cruzarse una con la otra y pues está siendo complicado está siendo complicado pues volver a esos que nos va a doler les va a doler de alguna forma si quieren si quieren volver a que pues haya existencia regular al cine deben saber que no van a colmar sus expectativas que tenían para estos proyectos si es que bien nos va si es que bien les va el resto del año también es que ese tipo de son es entendible pero los cines no pueden aguantar sin grandes estrenos porque si es como estaban comentando sin grandes estrenos quien va a ir al cine realmente es un poco complicado la situación es un poco complicada y más que los cines tienen están limitados en aforos que eso es importante aunque no creas mira nosotros fuimos a ver tenet hace como no sé 10 días y nosotros vemos las películas en voz y para hacer el primer día de la función en voz para una película grande el cine estaba igual o sea no había cambiado mucho no había menos gente en esa función que yo fui a ver tenet o sea yo me esperaba menos personas de las que vi ahí fue como si fuera un día normal sin pre-covid claro aquí en donde vivo las personas no van mucho a las funciones en voz van a las otras por eso estaba comentando que cuando tú restrines el aforo eso le afecta al final a la película y al box office final de hecho en unas declaraciones de creo que era la presidenta de Warner decía que precisamente habían entrenado la película porque habían acordado con los cines que le iban a dejar más días la película en la cartelera que no le iban a cortar como tan pronto como en otras ocasiones precisamente para intentar recaudar más dinero pero como la foro está limitado pues evidentemente con cada pase recaudas menos es de cajón y por tanto hay que estar más días en cartelera y yo creo que también en parte de eso es por lo que se va a pisar todo tiene que estar más tiempo en cartelera y las salas son las que son entonces al final no pueden tener tantos estrenos entonces todo va relacionado y al final quien más lo sufre también creo yo son los cines que van a ser muy perjudicados a nivel de ingresos eso está clarísimo clarísimo el espectador sí porque no tiene las películas evidentemente pero los cines que están ahí en medio entre unos y otros son grandes perjudicados de toda esta situación sí es lo que y ya estamos a cuatro semestres ya estamos a cuatro meses de terminar 2020 y ver qué tal nos va y más allá de eso qué tal vamos a estar ya cuando inicie 2021 que pues sí la verdad está teniendo está teniendo sus fallas pero bueno hay que hay que ir tomados del brazo para salir todos adelante pues sí pues sí pues sí así esperemos que todo vaya bien y bueno vamos a irnos a hablar de una de las futuras películas que pues más alto apuntan y es la película de Flash la película que supuestamente se va a titular Flashpoint y digo supuestamente porque en el evento DC Fandom el título de Flashpoint no se ha utilizado sino que se ha utilizado el término de Flash igual que la serie de televisión así que entiendo yo que lo de Flashpoint no está del todo cerrado y es que tanto Andy Muschetti como Barbara Muschetti director y productora de la película pues han han dado muchas declaraciones sobre sobre el proyecto y bueno además de comentar pues todo el tema de que pues un viaje muy profundo que vamos a ver mucho a lo que viene siendo Barry Allen todo el tema de su drama personal bueno lo más destacado sin lugar a duda son los lo que han ido comentando las declaraciones que van más referidas a los viajes en el tiempo y es que por ejemplo Barbara Muschetti ha dicho que Barry actúa como puente entre todos los personajes que veremos en esta película y las líneas de tiempo que vamos a ver para apuntar además de que esta película lo reinicia todo pero no se olvida de nada es decir estamos ante un reinicio pero a ver no nos equivoquemos no es un reinicio de que vamos a hacer una apuesta a cero de que nos vamos a olvidar todo no ella misma lo dice no se olvida nada no es una nueva situación yo creo que hay que verlo un poco como Crisis on Finiteers o un nuevo punto de partida pero que no significa un reinicio en el que todo lo que se había visto hasta ahora está completamente perdido ya digo no se como van a hacer todas estas piezas no se como van a encajar pero yo creo que la idea de trasfondo que hay es esa ahora que va a ser un punto de partida en el sentido de que a partir de aquí van a surgir nuevas historias y yo creo que va a existir un nuevo canon yo creo que también pero bueno a ver exactamente por por donde salen decir también antes de pasaros la palabra que bueno Andy Bocetti ha vuelto a reconfirmar una vez más que Flashpoint es base para la historia de la película pero no es una adaptación calcada de los cómics es más él dice que va a haber muchas sorpresas eventos nuevos y muchas cosas emocionantes que no están en los cómics el ejemplo más claro de todo ello es que tenemos al Batman de Ben Affleck pero también tenemos al Batman de Michael Keaton que eso es algo que evidentemente en el cómic pues no podía suceder y bueno pues lo tenemos en el cine como este pues entiendo que van a suceder muchas situaciones yo casi que creo que esta película nos va a dejar muchos momentos o por lo menos no va a haber una secuencia en el que se va a rendir cierto homenaje a las anteriores versiones que hemos visto en el cine de hecho estoy recordando ahora mismo que una declaración de Barbara Muschetti creo que era de Muschetti decía que con el multiverso en el que estábamos todo lo que habíamos visto del cine de ECE seguía existiendo y eso implicaba hasta la incluso Catwoman de Halle Berry e incluso el Green Lantern de Ryan Ray todas esas versiones ella dijo con esa frase que seguían existiendo entonces yo creo que aquí vamos a tener una secuencia una escena o algo que va a ser como lo que vimos en Crisis on Infinity Earth que va a ser como en plan un vistazo rápido a todas esas tierras alternativas a un universo pero bueno eso ya es cosa que a mí es algo que yo añado como lo veis os paso la palabra bueno es que es obvio obviamente como ya he mencionado de anteriores programas el crossover fue el cáliz o la prueba para ver cómo funcionará ese proyecto en la gran pantalla claro que sí puede variar puede variar mucho a como nos lo presentó el arroverso a lo que nos va a presentar el DCU ya que el DCU pues tiene potencial de tomar pues otros momentos curiosamente antes de que se saliera saliera pues la noticia de que Keaton estaba en pláticas para regresar a su encarnación de Batman estaba reflexionando cómo me gustaría que el DCU o al menos al menos el multiverso que pudiese abrir DC trajera de vuelta personajes y pues no tanto no sé por qué mencionaron sé que sé que tendrán esos defensores pero los ejemplos de Hallibur y con Catwoman no son buenos ejemplos pero estoy acordándome del Superman de Brandon Rook que a la vez es el mismo que es una versión ligeramente pero sigue siendo el mismo que era de RIP que la verdad siento yo que aún puede lograr ser un Superman cinematográfico bastante bueno y me gustaría verlo dejarse caer por Flashpoint por Flash por la película de Flash más otros personajes que pues sus actores de alguna forma siguen vigentes o al menos siguen siguen en forma como para para verlos como verlos retomar sus papeles que pues ahí también pueden ser versiones que ya hemos conocido de materiales existentes de otras películas de otras series o inclusive también jugar con lo propio o sea yo también no estoy descartando que no estoy descartando que a futuro pues veamos si logre colarse por ahí posiblemente un Thomas Wayne interpretado por Jeffrey Dean Morgan que es el Batman de Flashpoint claro que pues aunque se ha mencionado que no se va a tener creo que si puede tener su cabida y más aparte pues la gente los personajes de CW como es esta escena que tuvimos con el Barry de Gran Ghosting de la serie de Flash nuevamente porque en algún punto puede que sí puede que cambie o no pero pues este cruce que tuvieron el Flash del cine con el Flash de las series puede volver a retomarse dentro de esta película sí a mí yo lo que veo con esto es que hay mucha confianza en la película porque si según leía iban a tener muchos actores realmente entonces el presupuesto más allá de lo que contará que la película va a ser un poquito alto yo creo que sí que no pueden reiniciarlo todo sin olvidar antes porque hay películas y personajes del DCU de la fase 1 vaya por decirlo de alguna manera del DCU que han calado bien en el público el DCU de Puma Aquaman Flash Shazam entonces me parece que sería un error reiniciarlo todo y olvidar eso va a ser una un poco complicada para el espectador entender lo que va a pasar después si vuelven a hacer esas personas de otra manera en fin es mejor dejarlo hacer como que hacerse un poco a medias entre las dos reiniciarlo todo y contar con lo anterior me parece que va bien encaminado lo que dicen con las películas yo tengo las altas expectativas con esas películas realmente yo por desgracia no me leí el cómic pero sí vi la versión animada y me gustó muchísimo si toman algo de aquí con respecto a la versión animada va a ser una buena película sí totalmente a ver puede ser una pedazo de adaptación o un proyecto muy peligroso entonces puede ser una maravilla o puede ser el mayor estropicio del mundo pero yo creo que tiene muy buena pinta y que puede salir algo potente de ella bueno a ver como lo van resolviendo a ver que nos van contando y mientras tanto nos vamos a ir a otro titular que nos ha dejado también desde fandom y es bueno el pequeño avance de que de la banda sonora de Zack Snyder's Justice League y es que se ha publicado el tema que parece ser servirá como tema principal para esta película para la versión de Zack Snyder de Liga de Liga de la Justicia que es un tema compuesto por Yankee XL y decir además que parece que el tema del título aunque todavía no lo han aclarado de manera oficial parece que la película finalmente se va a llamar Justice League Director's Cut esto resulta a partir de una serie de 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 papers de fondos de pantalla que se han publicado en DC Fanon a nivel promocional y aparece ese título en vez del que se tenía utilizado hasta ahora por Zack Snyder's Justice League básicamente este cambio o en esencia la idea de quitar el título el nombre de Zack Snyder desde el título se debe a que eso indicaba cierta propiedad del director hacia la película lo cual si es su película él es el director pero bueno la propiedad en sí de la película corresponde al estudio y por tanto no se pueden dejar los títulos no se pueden dejar los nombres de los directores en los títulos de la película por eso viene viene todo ese cambio aunque ya digo todavía no se ha anunciado de manera oficial el título yo he visto el mismo teaser que que publicaron en el primer día de ZFando montado con este audio que se haga con este tema y la verdad que el teaser gana bastante ya estuvimos comentando que el tema de Aleluya venía muy al hilo de lo que quería de toda la situación no lo había vivido Zack Snyder pero que lo que era a nivel promocional para la película para ese spot hombre como que rompió un poco el encanto y viéndolo con este tema principal que de hecho está dividiendo un poco a los fans a gente que le gusta y a gente que no bueno creo que gana bastante la promo no sé si habéis tenido ocasión de escuchar el tema o de ver esa promo a la que estoy haciendo referencia si si la escuché bueno tengo fe en Yonki XL que pues se ha musicalizado ya varios proyectos relacionados al género de superhéroes espero yo que esa muestra solo sea un pequeño deleite de lo que tiene de lo que tiene a continuación porque bueno sé que su mancuerna con Hans Zimmer es lo que hace fuerte a los soundtracks de Man of Steel y Batman vs Superman pero aquí es toda la responsabilidad todo el trabajo es solo ahora Yonki XL espero yo espero yo oír su banda sonora que pues sí sí perdimos sí perdimos mucho al no contar con él dentro del corte lanzado a cines que bueno sé que Daniel Elfman tiene su trayectoria lo respeto mucho por los soundtracks que hacía pero obviamente no no sé al menos en mi opinión no proyectaba al menos no tenía no tenía la misma intensidad que otro de sus soundtracks clásicos de superhéroes estamos hablando del hombre que compuso en su día pues las los temas para para Spiderman de Sam Raimi y Batman de Tim Burton en el caso de en el caso del tema de Yonki de Yonki XL espero yo que haga haga un tema un tema un tema unísono para la liga un tema identificable y también pues le respete algunas partituras que ya tienen los propios héroes como en el caso el caso que hasta el momento Wonder Woman Batman y Superman tenían sus propios temas de la mano de Hans Zimmer y de la chelista Tina Wu que es la que hace el tema de Wonder Woman junto con Zimmer y bueno ahí tiene ahí está la muestra que no sé no sé ustedes pero me recuerda un poco al tema de los Vengadores en sus películas cuando ese bueno cuando están en secuencia de batalla no sé si le recuerda sí tiene un aire similar a ese tema de los Vengadores cuando están en su momento en su momento yo lo llamo su momento épico de batalla como por ejemplo en Endgame cuando están todos los héroes a la carga a pelear contra las fuerzas de Thanos que pues llega un momento en que no sabes a dónde mirar y todos están golpeando y mostrando sus poderes y peleando así eso me recordó la muestra que hizo Junkie XL yo en mi caso no oí el tema así que creo que esta no puede aportar mucho bueno pues dicho esto vamos a rematar prácticamente Cine C con dos titulares y que son por un lado que parece que cada vez está más confirmado que la semana que viene se podría retomar el rodaje de The Batman parece que Robert Pattinson se está recuperando con bastante se está recuperando bien del del problema de haberse cogido el COVID y no hay pues no está viendo muchos más problemas en ese sentido teniendo en cuenta que creo que fue el día 3 aproximadamente del mes cuando se lo detectaron pues bueno lleva recluido pues unas más o menos dos semanas y por eso se dice que la semana que viene posiblemente se empieza a retomar esta producción tan pronto surja pues se empezarán a llegar imágenes y vídeos seguramente aunque recordemos que todo el rodaje se está realizando en interiores y por otro lado comentar aunque no nos vamos a entretener pero sí decirlo así rápido que han surgido estos días pues algunos rumores locos por un lado se dice que Joaquin Phoenix estaría en negociaciones con Warner Bros para hacer dos películas más del Joker y que le estarían ofreciendo 50 millones de dólares para hacerlo yo lo que pasa que no me fío demasiado de esa fuente de información que lo dice pero bueno el tema está ahí y el otro rumor es que ha vuelto a resurgir una vez más el tema de que Ben Affleck regrese como Batman para un futuro proyecto de HBO Max es decir más allá de de verlo en la película de Flashpoint pues en algún proyecto de la plataforma de streaming esto es algo que se venía diciendo hace tiempo se venía hablando una serie en el pasado a ver quién ha afirmado que esto te haya afirmado ahora el rumor que suena es que no que HBO Max es la que está detrás del actor y el actor todavía pues no se habría decidido qué es lo que quiere hacer bueno no vamos a entrar porque son rumores que están ahí todavía muy en el aire así que lo dejamos ahí simplemente como titular y con esto cerramos DC y nos vamos directos para Marvel porque como decía al principio del programa empieza a haber buenas noticias decir a nivel de series Marvel que parece que ya la cosa se está moviendo está confirmado sí o sí que ya están rodando Falcon and the Winter Soldier el rodaje ha vuelto y ya están llegando vídeos de hecho parece que se está retomando lo mismo que se empezó o se estaba grabando en marzo por lo menos están haciendo cambios o están haciendo alguna escena adicional o algo pero lo que se ha visto es lo mismo y también se sospecha o se dice que WandaVision habría vuelto al rodaje bueno de esto no hay ninguna imagen ni prueba pero bueno es lo que se dice y esto evidentemente lanza el debate de si habrá o no estreno de alguna de estas series en este 2020 yo lo veo un poco complicado bastante complicado yo creo que lo he comentado ya más de una vez no me quiero repetir demasiado pero lo veo difícil salvo que algunos últimos días del año pues metan uno o dos episodios de alguna serie entiendo que de Falcon and the Winter Soldier porque Marvel todos los movimientos que ha hecho bueno los pocos movimientos que ha hecho han ido siempre en la línea de mantener el mismo orden que establecieron en su día salvo algún pequeño cambio pero bueno la idea sería esa que primero llegase Falcon and the Winter Soldier aunque se dice que WandaVision está más avanzada en general buenas noticias aunque ya digo lo ideal sería oír que sí que vamos a tener estreno en este 2020 no sé si queréis comentar algo de series Marvel o nos vamos a cine yo estoy dudando que se estrena 2020 si quieren seguir de aferrados en su calendario de hecho estaba leyendo un análisis de un periodista en Twitter de Estados Unidos en donde estaba indicando que pues una de las mayores debilidades que puede tener el UCM en este caso en este 2020 evidenciado su sentido de cronología al menos sentido de como organización para los proyectos que realmente realmente necesitábamos a Black Widow para pasar a Falcon y Winter Soldier y ese era el problema la verdad es muy la verdad resulta bastante complicado para Marvel Studios no tener estreno este año porque bueno como ya hemos visto su mayor barco su mayor emprendimiento son las películas y no se han podido estrenar hasta el año pues aquí pues acá esperemos que Black Widow como ya mencioné antes llegue a buen puerto en diciembre para ver que tal que si está si les está resultando complicado pues lanzar sus proyectos sin tener su paso adecuado ya sabes esta cuestión de que el UCM es ir eslabón por eslabón paso paso escalón por escalón y pues está siendo complicado pues no lanzar lo suyo para pasar a lo otro este estreno en cadena como dice diego si puede afectar afecta mucho a más ver si realmente si hay que esperar por un estreno o sea en un año normal no tendríamos estos problemas pero ahora con la pandemia es un poco complicado quizás quizás puede ser que Black Widow se atrase un poquito y su unión con Falco en The Winter no sea hasta más bien avanzada la serie porque pasa una cosa como dice Diego es el problema de los escalones pero otra cosa es el contenido que le hace falta a Disney Plus y Disney Plus necesita contenido más allá de que en un mes y poco más se estrenará de Mandalorian que atrae mucho público y aparte ha sido nominada a los Emmy que es algo que le da más fuerza pero igual necesita necesita bastante contenido y no sé hasta qué punto pueden aguantar las series con respecto a las películas así que vamos a ver qué es lo que pasa porque sí creo que si ya Warner se retiró con Wonder Woman creo que como están en el blog va a ser muy difícil que Marvel mantenga a Black Widow para noviembre y más ahora con la vuelta al cobre todo lo que está conmigo va a ser un poco complicado bueno pues sí está complicada la cosa para que se pueda estrenar algo este año y con Viuda Negra está muy delicado y la serie en sí ya digo que pinta regular pero bueno esperemos que la próxima semana nos den una buena noticia pero esta semana también tenemos que hablar de Thor Love and Thunder y después de saber que Natalie Portman estaría ya en Australia para donde se va a realizar el rodaje de la serie de una manera un poco sospechosa y que también incluso Chris Edwards creo que está por la zona bueno pues salta la noticia de que la película va a usar la misma tecnología virtual que se usó para The Mandalorian es decir ese rodaje que se hizo con grandes paneles LED donde se proyectaba básicamente lo que es el contexto el escenario que sirve de fondo para la serie en este caso para la película de tal forma que no hay que construir todo el set solo algunos elementos y todo lo demás se proyecta la gracia de esto es que permite cambiar los decorados los fondos sobre la marcha es decir ellos quieren añadir de repente pues que haya una estrella pues la añaden sobre la marcha y eso también aplica a que se pueda cambiar de repente el escenario de una manera mucho más rápida pues lo que se dice pues se está construyendo un escenario mucho más grande que el de The Mandalorian en concreto para la película de Thor esto es algo que ya se comentó y finalmente se ha confirmado de manera oficial y recordemos que el director Taika Watiti ya trabajó con esta tecnología cuando dirigió el episodio final de The Mandalorian y bueno hablando de Thor no sé si querés decir algo de esto bueno me pregunto yo qué tipo qué tipo de mundos o a qué a qué dimensiones nos va a trasladar Thor Love and Thunder para requerir este tipo de tecnología que pues esto se utiliza principalmente en Star Wars para simular planetas y espacios pero en qué en qué lugar estará ubicado Thor Love and Thunder cuando pues en el contexto de su historia es que es interesante ver a qué rumbo nos llevan sí eso es curioso a ver cómo qué es lo que quieren hacer porque han recurrido a esto si es únicamente por temas de la pandemia que por intentar moverse lo menos posible no rodar en exteriores o si sencillamente es porque realmente le han visto el potencial y sobre todo para como tú bien dices hacer un montón un gran recorrido por diferentes planetas o que sean unos escenarios demasiado complejos por así decirlo como para poder recrearlos y sobre todo poder ver el fondo sobre la marcha que si tú lo haces sobre un coroma verde como que te cuesta un poco más ¿no? estás ahí durante un coroma verde trabajando y no sabes cómo va a quedar en cambio con este tipo de escenarios pues si lo ves ¿no? porque literalmente es una pedazo de pantalla donde se está proyectando ese escenario ¿quieres añadir algo Errol? Sí una pequeña pincelada puede ser importante no sé si para el principio de la película pero recuerden que Thor está ahora con los guardianes y por supuesto son de la galaxia vaya el nombre lo está diciendo quizá utilicen aunque sea a priori para estos escenarios que en su viaje en el viaje de Thor con los guardianes de la galaxia como hasta ahora no sabemos mucho detalle de la película pienso yo que por lo menos para ese principio debe ser útil esta tecnología pues pues sí es cierto el tema ese de Neocorantina de la galaxia pueden tirar por ahí para el uso de esto tampoco sabemos cuánto lo van a llegar a usar si lo van a usar para toda la película o qué pero bueno hablando de Thor uno de los grandes titulares de esta semana ha sido saber que que de momento vamos a seguir teniendo Thor para rato o por lo menos esa es la intención de Chris Hesworth cuando se supo que Natalie Portman iba a incorporarse a bueno iba a regresar mejor dicho para Love and Thunder interpretando a Mighty Thor empezaron a sonar campanadas de que quizás iba a llegar el momento de pues de retirarse ¿no? de que dejemos de ver a Thor Odinson y preguntaba directamente en una reciente entrevista sobre esta sobre esta película sobre Love and Thunder además de comentar que que ha podido leer el guión y que se ha divertido mucho leyéndolo y que que dice que si ya Thor Ragnarok fue brillante con esta se ha leído se ha reído muchísimo más al plantearle la posibilidad de que se retire prácticamente se escandaliza donde suelta un estás loco y prácticamente dice que que hay mucho tiempo todavía para para Thor dice que Thor únicamente tiene 1500 años por tanto es demasiado joven y asegura que esta no va a ser la película con la que se despida de esta franquicia que por lo menos eso es lo que él espera que ocurra así que que bueno es una buena noticia de hecho Chris Edward es relativamente joven no estamos ante el caso de pues de Robert Downey Jr que si es cierto que ya estaba un poco mayor y ya se le empezaba a notar en el caso de Chris Edward tiene 37 años por tanto yo creo que todavía nos puede dar bastantes momentos de acción y Maxime no sé si os habéis pasado por su Instagram con esos vídeos que se está marcando de de deporte si nos llega a los niveles de Dwayne Johnson pero la verdad que Chris Edward tiene un fondo físico que que desde luego es de admirar también o sea que Thor a nivel físico creo que todavía hay recorrido sí me alegra mucho que pues él no tenga no tenga impedimentos en interesarse por seguir actuando con el personaje bueno fuera que fuera bueno fuera que muchos si se sintiera tuvieran esa misma esas mismas ganas de seguir haciendo su personaje que aún pienso yo que Thor tiene mucho mucho bagaje que explorar y mejorar realmente pues a ver a qué rumbo lo llevan en los próximos años que de momento pues Love and Thunder que es lo más próximo pues estar está pues levantando las expectativas por lo que puede por lo que puede ofrecer realmente sí es bueno que Chris Edward esté comprometido como personaje pero por el tema de la edad Álvaro Scarlett Johansson y Chris Evans tienen también están sobre los 30 años y ya salieron del MC realmente quizás viene más porque ya esos personajes habían hecho un no sé si un mayor arco o sea un arco que convenció a los fans y sus interpretaciones y sus películas llevan a o sea son del agrado de los fans y de los públicos en general en el caso de Thor esas dos primeras no han convencido entonces es como que se sumó al parco de último y entonces por eso quizás le quieren dar más recorrido para que los fans lo recuerden mejor o sencillamente yo vi en una de las series animadas que vi creo que fue Marvel's Avengers Assemble creo que viajan en el futuro y entonces están todos los Vengadores y el único que queda de los originales Thor porque como es un dios es un poco más difícil que muera quizás por eso o por lo que comenté del lavado de imagen aunque realmente yo creo que Thor firmó para dos películas más o sea sería esta y supongo yo con una película grupal sí yo creo que por eso él dice que no cree que esta vaya a ser la última porque por contrato tendrá algo más y tiene esa seguridad aparte de que él ahora sí que le gusta el personaje de Thor ya lo hemos comentado en alguna ocasión como con las primeras películas él no estaba del todo a gusto y cuando ya llegó Ragnarok y Taika Waititi le dieron ese giro al personaje pues él se quedó más encandilado bueno pues dicho esto nos vamos a una noticia no especialmente agradable y es que empiezan a sonar campanadas de que Spiderman 3 su rodaje se va a retrasar recordemos que estaba previsto o por lo menos se decía que se empezase a rodar pues prácticamente finales de septiembre principios de octubre pues incluso el propio Tom Holland dijo que esperaba que para febrero se terminase el rodaje y ahora sin embargo han empezado a sonar rumores de que el rodaje no va a empezar hasta enero o febrero no se alude a ninguna causa en concreto pero se sospecha de la posibilidad de que sea a causa de la película Uncharted que lo va a retrasar todo y que es la película que él está rodando en estos momentos bueno no hay mucho más que decir es un rumor que está sonando y bueno por lo menos para que los que lo están escuchando tengáis esta pequeña noticia unido también a otra noticia de otro tema que ha salido esta tarde de domingo y es que parece ser que ya tenemos director de fotografía para Doctor Strange in the Multiverse of Madness y será John Matheson que estuvo nominado a un Oscar por la película Gladiator y a otro Oscar por la película El Fantasma de la Ópera además de que ha trabajado en multitud de películas entre ellas la película de Logan y la película de X-Men primera generación es decir este es un hombre un cineasta con bastante recorrido tiene un buen fondo y se ve que han querido optar por alguien con experiencia para esta película que yo creo que va a cambiar la pues el status quo de la fase 4 de el universo cinematográfico Marvel ya lo he hecho alguna otra vez yo creo que va a ser una una película más que importante un pilar fundamental de lo que se avecina al UCM en los próximos años y hasta ahí se quedaría el cine Marvel salvo ya os paso la palabra por si queréis añadir algo más sobre alguna de estas noticias o sobre alguno de los otros temas adelante vale bueno pues pues perfecto vamos a cerrar con otras noticias alejadas como ya sabéis de DC y de Marvel que es lo que hacemos en esta última parte del noticiario y por un lado comentar que esta semana han salido de las primeras imágenes y primeros detalles de la segunda temporada de The Mandalorian esto llega días después de saber vamos la semana pasada de saber que el estreno se va a producir el 30 de octubre los detalles que han dado bueno por un lado los más digamos técnicos pues es decir que esta segunda temporada va a tener una duración aproximadamente similar a la anterior van a ser 8 episodios pero se han recalcado que van a tener diferente duración cada uno de ellos es decir el propio John Favreau el creador de la serie y showrunner dice que va a haber variaciones en la duración o sea que vamos a ver que cada episodio va a ir a su rollo yo creo que esto pasó también en la primera temporada que hubo episodios que variaban unos cuantos minutos minutos bastantes entre unos y otros creo recordar y también han dicho que van a ser bueno ya lo he dicho que son 8 episodios pero bueno también han dicho que se van a retomar los acontecimientos prácticamente después de de donde se quedó en la primera temporada lo que si me ha chocado un poco con respecto a las imágenes que que se han visto porque no me termina a mí de cuadrar exactamente algunos aspectos que vemos de algunos personajes no lo veo para que sea inmediatamente después o sea que yo creo que ahí ha tenido que haber algún pequeño salto de 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 algo por ejemplo Griff Carga luce ahí una barba canosa que yo no se la recuerdo en la en la primera temporada pero bueno también han comentado que quieren introducir una historia más grande tienen muchísima ambición a nivel de historia quieren profundizar en la en la relación entre Mando y el Baby Yoda el Renacuajo que sabemos que también la historia del Baby Yoda pues va a ser fundamental en esta segunda temporada tenemos también por otro lado a Gideon que va detrás de de este pequeño Renacuajo y también han hecho una pequeña pincelada al tema de que puedan aparecer otros personajes como sabemos hay muchos personajes rumoreados para para esta segunda temporada algunos con hay muchísimas ganas es el caso de de Ahsoka Tano ¿no? que que es bastante interesante para los fans en los últimos años y incluso también tenemos el caso de Boba Fett que podría llegar a reaparecer bueno no han confirmado nada de esto pero si han dicho que se van a introducir unas nuevas historias o mejor dicho nuevos ángulos de narración gracias a nuevos personajes que van a aparecer y ahí lo han dejado sin llegar a concretar quienes son esos personajes y de hecho parece ser que hubo también mucho secretismo para los propios actores de la serie sobre qué personajes iban a aparecer en torno a todo ese tema de los personajes hay una nebulosa en la propia entrevista porque esto ha sido todo una exclusiva de Entertainment Weekly y ahí ha habido una nebulosa que no se ha terminado de aclarar pero bueno a grandes rasgos estas son las revelaciones que nos han dado de momento pinta muy bien también es cierto que pinta muy en la línea de la primera temporada no sé cómo lo veis vosotros no hay nada especialmente reseñable creo yo en estas imágenes pues qué bueno que ya vuelve la serie para la plataforma Disney Plus que pues de momento es la única novedad en lo que llegan las próximas series de Marvel a la plataforma pero bueno me alegra que Mandalorian se vaya abriendo camino y tenga tan buena tan buena recepción con la gente seguidora de Star Wars yo creo que sí que la serie en la primera temporada bueno llegó hasta los Emmy eso es algo para este tipo de serie es algo notable y que atrajo mucho convenció muchas personas y levantó la imagen que tenían del universo con respecto a las películas que le bajaron un poco el caché que tenía en la sala y espero que sí espero que la segunda temporada con estos nuevos personajes esté a la altura o vaya un escalón más con respecto a la primera yo lo que a mí lo que la primera no me gustó mucho era que la trama no seguía un acto completo o sea fue de ocho capítulos como cuatro episodios contaban una historia que se grababa en el mismo episodio como un cierto tipo de relleno aunque bueno estaban ahondando más en la relación entre Amando y Baby Yoda pero igual a mí no me gusta mucho que estos episodios monotemáticos no me terminan de gustar pero bueno la temporada se empezó bastante rápido así que quizás en la segunda va a ser lo mismo pero bueno espero que ya vayan más con un acto más grande si a ver a ver como lo hacen desde luego a nivel de arco argumental tienen pinta de que va a ser mucho mayor ya lo veíamos venir por los personajes y por lo que han comentado aquí está más que claro esperemos que no se le vaya de las manos y bueno continuamos con estos otros proyectos porque esta semana ha saltado también la noticia completamente inesperada de que hay otro proyecto de Robocop entre manos y no estamos hablando de ese proyecto que ya había de hacer una secuela directa de la película original de Robocop de 1987 proyecto desde el que hace un montón de tiempo no sabemos nada y que asumimos que sigue vivo se trata de una serie que se ha confirmado que es oficial que está en desarrollo que sería precuela a aquella película del 87 y estaría centrada en Dick Jones el que fuese villano de aquella película y en esa serie está trabajando Ed Neumeyer que es el creador realmente de pues del personaje bueno co-creador porque fue el guionista original de la película del 87 bueno en definitiva él dice que es una serie que tiene todas las cosas geniales de Robocop excepto que no tiene a Robocop y yo creo que que esa es la el gran matiz o la cuestión más importante es que tener una serie precuela de Robocop es algo que yo no termino de de ver porque en esencia lo que él dice es que se centrarán en la evolución de Richard Jones hasta que se convierte en Dick Jones la historia de los OCPD es decir es algo muy relacionado con el mundo corporativo y no tanto evidentemente con Robocop que no va a salir hasta después no sé yo no veo eso de hacer un proyecto de Robocop sin Robocop como algo realmente potente másime cuando han intentado hacer tantas bueno ha habido tantas películas de Robocop hubo varias secuelas de aquella original y hubo un reinicio hace unos años y tampoco están sacando a flote esta secuela directa de la del 87 que se supone que eliminaría por completo pues las anteriores películas que hubo o sea las cargaría del canon bueno no sé si queréis comentar algo muy rapidito que estamos aquí a punto de acabar el programa no sé si sois fans de Robocop si yo la verdad disfruto la película original porque pues es un clasicazo Errol no me dejará mentir que bueno espero que la conozca Errol disculpa si asumí esto mira Robocop es un clásico de la película de la ciencia ficción y acción de los años 80 finales de los 80 yo pues vi esta película a los 12 13 14 años gracias a recomendación de mi papá y pues básicamente es uno de los pocos superhéroes que digamos en ese tiempo que se tenía para la gente que creció en esa época porque bueno todavía el boom de los superhéroes de los cómics no llegaba al formato masivo como es el cine pero pues Robocop es una creación original que nace del cine y bueno a lo que yo veo esto a lo que yo veo en las palabras del creador es que quiere crear una historia dentro del universo de Robocop que pues básicamente sería expandir la saga expandir pues el universo y pues centrarlo en el antagonista en el déspota Dick Jones que bueno como si como recordaremos los que vieron la película pues al final pues termina encontrando la justicia a mano de Alex Morphe el Robocop el Robocop original mira el remake o el reboot de Joe Kinaman de 2014 me gustó pude ser mejorable en algunos aspectos también sale Michael Keaton ahí tiene buen caso ese reinicio pero creo que mucha gente le criticó que se tomaba demasiado en serio a diferencia de la original y más que nada por la carga de violencia pero no yo si le vi buenas intenciones en su tiempo a la versión de 2014 y de hecho ahí yo noté una intención de expandir más el universo porque en el remake de 2014 la Omnicore se llama de una manera diferente no recuerdo en ese momento el nombre pero al final se revelaba que era una brecha de una brecha de la Omnicore de las películas originales y bueno ya volviendo a las películas originales pues la 1 sinceramente es la única la que valdría la pena porque la 2 y la 3 si son algo bastante deficientes y pues la 3 aunque tiene cosas aunque tiene cosas potencialmente buenas pues si se nota se nota que ahí ya poco o nada de presupuesto tenían y pues es una película bastante bastante mala pero bueno si el mundo de Robocop en buenas manos podría ser una podría ser bastante un proyecto bastante bueno pero pues aquí pues si nos viene nos 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 cala el hecho de que pues tendríamos el universo más no a su protagonista y yo también vi la primera o sea la película que le empecé todo si me gustó mucho yo la vi igual que tú Diego muy jovencito realmente me impresionó la película y el remake de 2014 de 2014 o remake como quieras llamar si me gustó me gustó cantidad tenía un desde tenía un gran elenco como bien dices Diego estaba este que mencionaste estaba Gary Orman y Sam Meleck Jackson con Abby Cornish muy 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 buen elenco de esa película la lástima que no haya podido seguir con respecto a la a esta serie yo creo que sería mejor que la vendieran sin o sea porque si hablas de Robocom siempre a la persona le viene a la mente de los superhéroes creo que sería mejor venderla como no sé no sé como otro tipo de serie porque si vas a centrarle anterior a Robocom y más un personaje que no tiene nada del mundo de superhéroes realmente creo que si más no recuerdo era un creo que era un empresario me parece entonces sería como debían vender debiera vender la serie de otra manera para que llegue a o sea que la gente no vaya preconcebido a verla esta propuesta televisiva creo que sería lo mejor bueno a ver como como lo venden si esto también se lleva a cabo porque hay tanto proyecto de Robocom que no termina de arrancar que bueno a ver a ver si esto va tomando forma y en base a eso pues ya vamos viendo que promoción le van dando y bueno cerramos el noticiario con una noticia relativamente bomba aunque no tan directamente relacionada con nosotros y es que esta semana AMC ha anunciado el final de la serie The Walking Dead una de las series yo diría casi más longevas que había en la actualidad que ya había un montón de temporadas había mucha gente ya que se había desconectado yo incluso estaba ya en las últimas temporadas estaba completamente perdido pero finalmente pues AMC ha dicho que la serie ha sido renovada por una última temporada que realmente pues se va a dividir en dos partes la idea es que haya una temporada número 11 con 24 episodios todavía está pendiente de emitirse episodios de la 10 pero bueno va a haber una temporada 11 de forma que los 12 primeros episodios se van a emitir en 2021 y los otros 12 en 2022 total 24 episodios pero realmente es casi como yo creo que van a ser dos temporadas es decir casi temporada 11 casi temporada 12 pero bueno ellos no lo están vendiendo vendiendo así máximo también porque es que las temporadas anteriores pues venían siendo de 16 episodios y solo fue esta última temporada la 10 la que tenía 22 por tanto bueno no podemos dar la lectura que queramos pero bueno la idea es que la serie va a llegar a su fin como decía antes a principios de este 2021 estaría previsto que se emitan 6 episodios adicionales de la temporada 10 que se ampliaron durante esta época de pandemia de confinamiento decidieron alargar la temporada y sumaron esos 6 episodios que veríamos como ya digo a principios del año que viene del mismo modo este 4 de octubre estaría previsto que se emita el final original de la temporada 10 dicho todo esto también han aprovechado para anunciar que hay otras dos series más en camino han anunciado un spin-off centrado en Darryl y en Carol dos de los personajes originales de la serie y este llegaría a partir de 2023 y después otra serie que han titulado Tales of the Walking Dead que va a ser una antología de episodios individuales o pequeños arcos de episodios donde van a presentarnos en esencia personajes nuevos y donde se va a profundizar en diferentes aspectos de los personajes con más trasfondo y experiencias que vamos a vivir más un rollo de manera independiente no una serie con tanta continuidad bueno está claro vamos esto ya era evidente de hace tiempo pero bueno está más que claro que no nos vamos a despedir del universo Walking Dead que hay mucho todavía por ver de la serie recordemos que tenemos también el spin-off Fear the Walking Dead y tenemos también ese otro spin-off centrado en adolescentes o personas más jóvenes no se recuerdo si ahora mismo son adolescentes que es el de World Beyond que se estrenará el 4 de octubre y que ya se dijo también que iba a ser una serie limitada creo recordar que únicamente de dos temporadas es decir que proyectos como ya digo de los muertos vivientes hay para rato bueno y ya estáis viendo que por lo menos a nivel de proyectos ya han anunciado que hasta 2023 hay material de esta serie o de su universo bueno una noticia no sé si decir buena por un lado el tema de que ya también se le pone un punto de final a la serie que yo también creo que iba haciendo falta y en determinado momento hay que pararlas pero bueno también tenemos el tema de que se va a ampliar no sé si se está explotando demasiado a la gallina de los huevos de oro no sé como lo veis vosotros si yo creo que si se está explotando creo que está sobreexplotando a la gallina de los huevos de oro ya ni huevo creo que debe soltar ya realmente yo no soy muy fiel de muy fan de los spin-offs en el cine sí pero en la televisión no yo no he visto el de hoy que es el de Frank y que Frank como sabes Álvaro y Diego que es para mí una mejor serie que he visto no vi el de ver Cold Soul que es el de Breaking Bad así que digo esto no he visto ninguno ni lo voy a ver tampoco realmente ya yo con la serie principal ya tengo todo lo suficiente sí se ha alargado demasiado realmente creo que sí que se ha alargado mucho mucho entonces espero que se acabe tranquilamente aunque sí todavía tiene momentos y buenos personajes que permiten que por lo menos tú vayas te sientes al televisor a verla pero creo que sí que se está ya es bueno ir el final aunque un final relativo porque como bien dices Álvaro si quedan seis episodios más más 24 serían como 30 entonces realmente final todavía falta bastante van a ser una movida igual que la que hace Vikings que las últimas temporadas son dobles vaya casi como decir dobles realmente espero que que levantes en el blog leí la noticia y viví aquí unos comentarios que había gente que todavía recomendaba y sí realmente creo que puede puede tener un final digno máximo de que hayan salido varios de sus personajes principales realmente del cast original creo que quedan dos que son los dos que van a ser el spin-off así que espero que levante que levante un poco la serie al final y sí creo que está muy sobre explotada emisí debería buscar otro proyecto que sea su caballo de batalla como lo fue en algún momento mal men sí de hecho yo que también estoy contigo el tema de las series spin-off y todas esas cosas que crecen que hacen crecer las franquicias a mí no siempre me convence sí hay que decir que teóricamente la película de Rick Grimes también sigue en proyecto es decir la película de hecho creo que era se planteó como una trilogía si no recuerdo mal pero bueno por lo menos una película que va a contar los acontecimientos de Rick que recordemos no está en la serie actualmente no voy a decir nada más pero bueno va a haber una película sobre él y bueno ya digo eso está teóricamente creo que también lo confirmamos ahí en sí en el comunicado sigue en proyecto esa ese proyecto que que va a llegar a la gran pantalla y bueno no sé si Diego quiere rematar para despedir del noticiario estoy parco en Walking Dead es que bueno la conozco pero no la no la he visto no me ha interesado en lo personal verla pero sé que reconozco su popularidad y su decadencia o al menos su sobreexplotación en los últimos años quizás cuando me anime algún día pero no no la veo cuando te animes Diego lee los capítulos que tengo que ver para para completar sin relleno así la ves más rápido la verdad que sí no sé si me han dicho eso al respecto pero sí 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 hay mucho hay mucho relleno yo por eso también la dejé de ver la pasa que también la dejé de ver en el momento creo yo más culmen que fue con la llegada de Negan pero bueno da igual ahí la dejé ahí dicen que los comentarios que vi que sí que ahí se puso muy rellenosa realmente la trama de Nia según he oído porque yo lo como y no lo he leído es más es más corta de lo que la alargaron en la hicieron dos temporadas cuando debiera ser una realmente quizá por la popularidad que trajo Jeffrey Dean Morgan al personaje y al show que realmente es uno de los personajes de los mejores personajes que tiene ahora la serie una cosa rápida yo creo que las películas de Rick Andrew Lincoln que es el actor son una trilogía pero si no recuerdo en un teaser que vi de World Beyond salía el personaje parece que le iban que es como un aliciente para ver esta serie que creo que van a mostrar algo de Rick en World Beyond creo que había algo de eso vale pues no lo sabía yo que la de World Beyond la estoy la estoy siguiendo nada más que a nivel de cobertura de noticias no lo que van saliendo y poco más no me estoy entreteniendo mucho con ella porque no me atrae nada no me atrae a Fear the Walking Dead pues World Beyond aún menos y bueno pues hasta aquí se queda el noticiario de hoy hemos hecho un repaso muy rápido de muchas noticias creo que ha estado bastante entretenido y bueno pues agradeceros muchísimo a todos los que nos estáis escuchando en las diferentes plataformas de streaming que si lo estáis haciendo y le dais a un me gusta se agradece que todo el apoyo es bueno y todo suma y agradecérselo también a Diego y a Errol por estar ahí al otro lado del micrófono una semana más acompañándome en este repaso semanal de noticias lo dicho superhéroes nos seguimos viendo nos seguimos escuchando hasta la semana que viene adiós que estén muy bien